...de la asambleísta Fafo Gavilanes, vamos a cerrar este debate previo a la votación. Por favor, asambleísta Fafo Gavilanes. Buenas tardes, señor presidente de la sesión. Un saludo cordial a las y a los colegas asambleístas en esta mañana y tarde, a los diferentes medios de comunicación, el saludo permanente. Quisiera empezar felicitando a nuestra colega asambleísta Elizabeth Cabezas, al señor presidente de la Asamblea Nacional y a todos quienes han intervenido por las diferentes temáticas que se han tocado en lo referente a Parlamento Abierto. Comparto mucho en la digitalización de la información, comparto mucho en que tengamos una plataforma para poder tener acceso las y los ciudadanos en vivo a las diferentes sesiones de comisiones permanentes y ocasionales del Pleno de la Asamblea Nacional. Comparto los ejes de la OEA, de la ONU, que también son muy importantes y rectores para muchos parlamentos de diferentes países del mundo. Comparto sobremanera que los procedimientos de esta Asamblea Nacional ingresen a mantener una normativa como la ISO, que realmente ayudará mucho a esclarecer los procedimientos. En función de aquello, quisiera plantear a la señora ponente una experiencia que lo hemos acogido y lo hemos iniciado cuando usted estaba, señor presidente, en la Comisión de Tránsito. Con las y los colegas asambleístas de la Comisión de Tránsito que nos propusimos a reformar esta importante ley con tres principios básicos, transparencia, participación ciudadana y objetividad. Pero dejando a lado todo este procedimiento legislativo, algo que esta Comisión lo ha hecho, colegas asambleístas y con ustedes, con el acompañamiento de ustedes, es una legislación desde el territorio y no desde el escritorio. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos tener las plataformas virtuales, podemos tener el acceso a la información, pero el darle la cara al mandante es fundamental para que las y los ciudadanos, no sólo quienes tengan el acceso a la información, quienes vienen del sector indígena, quienes vienen del sector montubio, quienes van a una asamblea invitados de manera abierta a debatir la socialización de las diferentes leyes como lo ha hecho esta Comisión recorriendo ya 20 provincias en donde hemos tenido asambleas de hasta 1.500 personas, en donde ha durado 6 horas, 7 horas, dándoles el tiempo necesario para que los ciudadanos se expresen en lo que están de acuerdo y en lo que no están de acuerdo. Pongo como ejemplo la ley, a la reforma a la ley de tránsito a la cual lo estamos presidiendo. Entonces, en este Parlamento abierto, si no tenemos el contacto con los ciudadanos, si no tenemos el acercamiento a los ciudadanos de manera permanente, y está bien que se lo haga recibiendo comisiones, delegaciones, de acuerdo, pero muchas veces también quieren expresarse el ciudadano de base, el ciudadano que se encuentra en las calles, el ciudadano que tiene una muy buena propuesta, pero no pudo acceder, no pudo estar en la reunión de los dirigentes. Entonces, nosotros proponemos de que en el artículo 3 se incorpore que el Pleno de la Asamblea Nacional, las comisiones permanentes y ocasionales, realicen este trabajo legislativo desde el territorio y no desde el escritorio. Pienso que le vamos a dar mucho más acercamiento, mucha más oportunidad a las y los ciudadanos del país, a las y los ciudadanos del barrio, a las y los ciudadanos de las comunidades, de los recintos, para que puedan expresarse en base a una temática que se está discutiendo. Lo digo esto porque hemos tenido asambleas importantes, repito, donde no hemos ido a decir en lo que estamos de acuerdo. También hemos dicho en lo que no estamos de acuerdo y por eso hemos también recibido las críticas y esas críticas nos hacen más fuertes y nos hacen más democráticos porque respetamos las opiniones de quienes piensan diferente, porque respetamos las opiniones de quien a lo mejor no está de acuerdo con algún texto. Pero hay ciudadanos que no lo dicen de una manera intelectual, lo dicen porque están sintiendo, porque eso es lo que necesitan y eso quieren que forme parte en esta ley, en esta reforma, en este articulado. Reforzar el trabajo en territorio le hará muy bien al Parlamento Abierto. Recorrer el país y sentir la realidad socioeconómica, cultural, de etnias, le hará bien al Parlamento Abierto. Nos permitirá ir recogiendo las diferentes observaciones en todo lo que tengamos que analizar de las diferentes leyes. Ustedes ya lo han dicho, a veces se aprueba algo, pero la ciudadanía no está conforme con aquello. Y lo importante no es que estemos solo a la Asamblea de acuerdo, sino los ciudadanos. Y para los ciudadanos somos quienes nos debemos y por eso, repito, propongo de que en el artículo 3 se incorpore la frase una legislación desde el territorio y no desde el escritorio. Con esto, agradecerle su predisposición, señor Presidente, a ustedes, colegas asambleístas. Buenos días.